Hola chicas, hoy les vengo con otro maquillaje para esta temporada de otoño Y este es utilizando brown y anaranjados Y pues nada, espero que el video sea de sobrado Si no estás suscrito te invito a que lo hagas Y voy a dejar como siempre mis redes sociales en la cajita de información Si tienen alguna duda o alguna pregunta No duden en dejármela saber en los comentarios Si tienen peticiones o lo que sea Me lo dejan en la cajita ¿Cómo se llama eso? En los comentarios Y nada, las voy a ver en un próximo video Y si quieren saber cómo obtener este maquillaje paso a paso Solo quédense viendo el video ¡Gracias! 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 Bueno... Me gustó como que ya... ¡Gracias! Nada... Ehm... Lo que no enseñé en el video fue... Pues que... Lavio el llavo Y me delineé los labios Con este delineador Para labios de Wet n Wild Y es en el color Fab... Fab... Fuchsia Y el labial que utilicé Fue este De Wet n Wild El Boredog's Bottle Wear Yo no sé si estoy diciendo eso bien Pero son los que sacaron nuevos mates De la colección de Fall Y nada Voy a dejar fotos al final del video Como siempre Saben que si no me siguen en mis redes sociales Les invito a que lo hagan Todos los links o los enlaces De esos lugares Los voy a dejar en la cajita de información Y Nada Déjenme sus dedos Y las voy a ver en un próximo video Bye Los . Los Los Y Gracias por ver el video.